Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al canal. Bueno, este pequeño vídeo es para informaros sobre algo que me está pasando en Youtube. Desde ayer tengo un problema para subir mi vídeo respuesta. Pues ayer subí mientras el concurso de Mexicana 1981 y así de 777 y resulta que cuando fui a enviarlo como vídeo respuesta el vídeo no aparecía ni ese ni ninguno de los que he subido en estos días. Simplemente me aparecían los vídeos que ya he llevado mucho tiempo subido. Ayer me pegué toda la tarde mirando a ver si podía conseguir solucionar este problema y nada. Hoy tampoco, pensaba que quizás era algo de Youtube, la red, no sé, cualquier cosa y espera hasta hoy. Y hoy me he metido y sigue igual. Espero que si alguien sabe cómo resolver este problema por favor que me ayude, que me envíe un mensajito o algo porque la verdad es que me pone de los nervios este tema. Que nada, que os mando un besote, espero recibir contestación y os mando un beso y un abrazo. ¡Chau!